Me estoy firmando oír lo que se fuera a decir. Yo pienso que de ninguna manera nadie le va a faltar el respeto. Pero es parte de la institucionalidad, que tenemos que acostumbrarnos a lo que escribimos. Declaración de bienes y rendición de cuentas de cada persona. Eso es fundamental. Argumenta el distanciamiento físico el presidente Medina para que no se acumulen personas en el salón. Bueno, esa es una excusa. Y de que se inventaron las excusas, nadie queda mal. Porque él ha estado en otras visitas, los domingos. Yo, si yo, se hubiera ido. Lo digo por eso, porque hay que terminar y terminar bien. Aunque sea cumpliendo con el protocolo. Muchísimas gracias.